Pues Bárbara hoy toca venir a ver todas estas innovaciones, estas cosas de belleza, ¿no? Que nos ayudan a vernos mejor un poquito. ¿Alguno de ustedes es de Gustavo Adolfo Infante? Yo no. Ay, tú que me caes tan bien, mi amor. Bueno, venga. Te iba a pedir que no, pero te amo tanto, hermana. Venga, dale. Es un buen niño. Sí, no, no podría jamás. A ver, listo. Te decía que hoy vienes a apoyar a todos estos, gente que ayuda un poquito a la belleza, pero para eso tenemos que hacer ejercicio también, ¿verdad? No, bueno, para empezar, lo número uno de la belleza es lo que hay adentro, lo que comes. Desde ahí empieza tu verdadera belleza y tu salud, que es lo más importante. Después el ejercicio para mantenerte flexible, fuerte, endorfinas. Y después, algo muy importante también es el cuidado de la piel, que uno casi nunca siempre lo deja como al final. Y es básico. Lo que me gusta de esta clínica es que cuando yo antes iba a cuidarme la piel, siempre me encontraba con que me hacían, pues, lo típico, ¿no? Así de, lo que a todas. Y aquí no, aquí Mar se dedica realmente a piel, o sea, tú qué tipo de piel tienes, tú, tú, ¿sabes? Futuras manchas, o sea, cosas que yo... Son alzadas, ¿no? O ya cuando te quedes calva ya es, ah, pues hay que hacer algo. Aquí Mar cuida tu futuro, o sea, tu piel. Y eso me tiene más que feliz. Por eso cuando me invitó, le dije, pero claro que voy a estar ahí con todo mi corazón. Pero tiene que ver un poquito también con el estrés normal, porque muchas veces estamos tan tensos en mucho trabajo que, como dices, podemos perder el cabello. Sí, sí, eso puede pasar. Yo no, yo es porque lo tengo muy, muy delgadito y la secadora y todo, se me cae mucho por eso. Pero también por el estrés, claro, por eso hay que estar relajadas. Oye, Barbara, ¿y tú estás más guapa, más envidia a causas, más polémica a causas? ¿Cómo tratas de pronto de mediar eso? Porque al final compartes tus rutinas, compartes lo que tomas. Y a la gente que recibe este mensaje, pues le cae mal todo eso de pronto, o sea, no son tan recíprocos. Te lo voy a decir así, este, punto número uno, los medios, los que atacan. Yo los tengo muy bien, o sea, los tengo notificados, ¿no? Los medios buenos, los medios amables, los medios que informan y los medios que quieren sacar la jribilla mala para tener notita y así. Esos medios, les deseo el bien porque qué feo dedicarte a criticar a los demás y que siempre quieras sacar la caca en algo. Ellos son los que principalmente alzan la voz a chismes y a muchas cosas que de pronto son tonterías, ¿no? Este, la otra es que yo era una mujer, como hoy en día veo señores más grandes y pienso, uy, la edad que tienes y sigues en tu mismo rush. Yo eso lo pasé cuando tenía 16, cuando tenía 16 era una persona que hablaba mal de los demás, juzgaba, criticaba, me quería pelear, era muy así. Y hoy ya no, hoy lo que me importa es estar bien conmigo, con Fer, con mi hija. Nunca levanto el dedo para criticar a nadie, al contrario, primero digo, uy, o sea, ¿cómo me atrevo? No, primero yo y después crítica constructiva, ¿no? Pero no para molestar a los demás. Entonces, cuando yo veo gente que me este y que el otro y que, hi, golpeas a tu mamá y que sacan una ola de cosas que digo, entonces pienso, ah, tienes tiempo para hacerlo. Yo no tengo tiempo para hacerlo, o sea, no tengo tiempo para sentarme a criticar a nadie ni escribirle a alguien.